Llevame al lugar donde perto Esta historia de persecución La llamada suena la traición La trinchera que se derrumbó Por la fuerza, fin de mi rendición Minar vías en un país Sol Música Música Mediocres, color ocre del reino animal Es el circo Es la historia de la humanidad Música 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 Música